Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en La Bombonera, afuera del estadio del Boca, a una escuadra de Caminito. Caminito para allá. Y bueno, estamos aquí afuera, mañana juega Boca contra... ¿cómo se llama este? No me acuerdo. Bueno, estamos aquí afuera, no vamos a entrar porque ahora no hay partido, pero aquí estamos. Pero le vamos a dar la vuelta al estadio para conocerlo, así que vengan con nosotros y acompáñenos a conocer uno de los estadios más emblemáticos del mundo mundial. Claro, en la casa del Boca Juniors y luego iremos a la otra casa que es la del River Millonarios y Boca. Acá está, hacia adentro el estadio, miren, allá se ve... ¡ah! Eh... ¡claro! Los túneles de acceso al estadio. Ahí está, ahí está. ¿Listo? Sí, mañana no hay partido 12 del día, ¿no? No, no sé a qué hora. ¿Por qué estás tan seria? ¿El frío te pone así? ¿No? Está fresco, ¿no? No sé, como... Sí, claro. ¿O has decidido no reírte allá? ¿Sí? Claro. Fíjate que es muy emocionante venir y conocer esta parte. Yo no soy muy aficionado realmente al... ¡ah! Mira, 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 aquí están los pies de algunos de los jugadores más famosos. Bueno, este todavía no tiene huella, ¿no? Eh... Oh... A ver, acá quién está. Juan Justric. Ahí hay uno. Aquí hay otro. Aquí falta la huella, pero aquí ya está la huella. Fíjense nada más qué cosa, ¿no? Y... Les decía que yo no soy muy aficionado al fútbol, pero pues venir a la cuna de... de grandes futbolistas, ¿no? Sí. Porque ahí sí, ahí sí, que para el fútbol en Sudamérica, Argentina y Brasil. Y listo. No hay más. No hay más. Así que estamos en la tierra del buen fútbol. Estamos en una de las sedes del buen fútbol del mundo. Y eso pues es bien bonito, claro. Claro, que emociona. Estar en la... Es como ir a Mendoza a ver lo de los vinos. Claro. Y es estar acá, ¿no? Es estar acá en la cuna del... del fútbol. De los mejores fútbol del mundo. Claro, claro. Creo que del... del viaje, de este tipo de cosas que son como muy típicas o muy culturales del país. Llegar a verlas siempre es... siempre es como muy... muy padre. Te mueve algo, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces... Sí. Sí. Así que ahí está. Museo de la Pasión Boquense. Aquí está, mira. ¿Eh? Ahí está. ¿Cuánto costaba... cuéntales cuánto cuesta entrar mañana al partido aquí, de Boca? A 1800. ¿1800 pesos argentinos? Sí. Y bueno, de ahí va subiendo un poco. Sí, es una lana, ¿no? Sí. La verdad que sí. Es un poco caro. ¿Y de ahí para arriba? Sí. Caro. Es que Karencita me quería regalar eso, pero creo que no. No se va a poder. Ni modo. Qué bonito. Sí. ¡No se va a eigentlichar esa fronaja! ¡Eheh! Ahí está. ¡Ah! ¡Suscríbete! Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar durar Colar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar Viajar es vestirse de loco, es decir no me importa, es querer regresar Regresar valorándolo poco, saboreando una copa, es desear empezar Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar Abrazar al llegar a una puerta, añorando la calma, es dejarse besar ¿Qué sientes de estar aquí Karen Rubio? Coméntalo a nuestros amigos Bueno no, yo tampoco soy muy fanática del fútbol, pero como decíamos hace rato Llegar a conocer un estadio de un equipo que es tan importante a nivel mundial Es muy chido, es como llegar a cualquier otro Como ir a la América de México, al estadio Azteca Como ir al estadio Azteca, exacto Sí, claro Entonces, eso es muy chido, el Pocah tiene los mismos cogeres que el América Sí, 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 sí Y aparte, también padre porque es la primera vez que yo estoy en un estadio de fútbol De fútbol americano había estado en Dallas, pero no de fútbol soccer, ¿no? Y bonito, bonito, me imagino que lleno y en la acción, esto debe ser una maravilla Sí Pero bueno, me falta conocer el de mi ciudad porque no lo conozco Espero cuando regrese ir y va a ser aún más emocionante, ¿no? Porque es más grande 120 mil personas, 110 mil personas Es grande, sí Es más grande Es pequeño Sí, es pequeño el estadio Es pequeño Es pequeño Pero bonito, y fíjense que está muy barato, te hacen un tour por dos personas 400 pesos Y pues te meten acá a la cancha, te sacan una foto Y visitas el museo Con la Copa Libertadores y visitas el museo Ajá, y visitas el museo, entonces está chido Si vienen, pues agarren el tour, porque vale la pena, ¿no? Sí, vale la pena Pues fíjense que en este sentido para mí es también muy bonito e importante ¿Ahí salgo? Sí Es muy bonito e importante estar en este lugar El fútbol es, ya sabemos, el deporte por excelencia, ¿no? En todo el mundo Y bueno, para los mexicanos, Argentina en el sentido del fútbol es muy importante Tuvimos nada menos a César Luis Menotti como director de la Selección Nacional de México Imagínense lo hermanados que estamos deportivamente o futbolísticamente Hemos tenido grandes estrellas del fútbol internacional Y acá, argentino en México, ¿no? Muchísimos argentinos han ido a jugar a México Y eso es una cosa extraordinaria, porque tienen muy buen fútbol Bueno, nada menos, allá Maradona pisó la cancha mexicana En las canchas mexicanas, allá vino la mano de Dios Vimos sus grandes proezas futbolísticas Vimos su magia para jugar al fútbol Así que, y bueno, y se coronó Argentina en México además, ¿no? Entonces, tenemos mucha relación futbolística entre México y Argentina Nosotros no exportábamos jugadores hasta hace poco Que se han ido, empezando por Hugo Sánchez, digamos Que se fue para España al Real Madrid Que hizo grandísimas cosas también Y después de ahí vino toda una carrera de jugadores exportados Pero siempre hemos sido importadores Tenemos jugadores uruguayos, chilenos, argentinos, hasta la fecha Entonces, la historia del fútbol entre estos dos países Entre mi país y esta hermosa nación Pues es muy importante De esta cancha han salido grandes jugadores, por supuesto No me sé los nombres de todos, pero Grandes jugadores han salido de estas canchas Esta afición es reconocida a nivel mundial Lamentablemente por la violencia Es una cosa que se ha puesto de moda Absurdamente de moda en Argentina Esto de las barras bravas, ¿no? Que, bueno, se pone violento el asunto Y ese no es el rollo, pues, ¿no? Entonces, lamentamos eso Pero, como dice Karen, yo creo que estoy lleno El día del partido con toda la gristería Y viendo jugar ese fútbol hermoso y maravilloso Que tienen los argentinos Y, sí, la verdad, me mueve, me conmueve Me hace ponerme feliz Bueno, esta es la visita de nosotros a Boca Ya iremos a River Plate A visitar esa cancha Y, bueno, pues, vengan con nosotros A seguir viendo un poco más del estadio Y, bueno, pues, qué emoción Qué emoción llegar a la casa de Boca Junior Lo pensé varias veces, ¿no? Y, bueno, pues, aquí estoy Realmente emocionado Así que, like Bueno, vamos Gracias No, por favor ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Esta es la Copa Libertadores? ¿De qué año? ¿Sabes? 2012 Una réplica Ah, ok, una réplica Pero es la Dijéramos ¿Ese torneo lo ganaron? No, no 2007 Ah, ok, ok Ah, qué bonito Qué bonito ¿Mañana dónde van a jugar? Acá, acá ¿Contra quién, según la mañana? Independiente Independiente Bueno, pues, este es Cancha En la mera cancha Estamos Emocionante La verdad Y acá todo el estadiazo Qué bonito Bueno, pues Con esto finalizamos nuestro video Felicidades, Karen Ha ganado la copa Bueno, listo Vaya a todos Bueno, ¿Dónde estamos, Karen? Ya saben Hola, ¿Cómo están todos? Eh, pues como ya vieron, estamos afuera del estadio River Plate Exactamente, con los millonarios Así que bueno, ya hace un momento vieron lo que pasó en el Boca Juniors allá Legendario estadio Que estuvo Maradona Se me olvidó decirles eso Maradona fue jugador de Boca Juniors Y ahora estamos aquí en uno de los estadios Más grandes de América Latina Y más grandes del mundo Además con una tradición Inaugurado en 1938 Bueno, sí Sí, inaugurado ahí, ¿No? En el 38 Y bueno, tiene un nombre Que es el nombre del presidente que lo mandó construir Cuando estaba en ese tiempo Cuando estaba en ese tiempo, claro Déjenme decírselos ¿Qué sientes de haber venido a River, bebé? No, súper chido Fíjense que es, bueno, es muchísimo más grande que Boca Y luego del 38 le hicieron una ampliación en el 58 Exacto, sí ¿Verdad? Y para él, para los juegos del 78 Lo reamplaron, reamplearon de nuevo Sí Y bueno, y de ahí ya nos lo han tocado más, ¿No? Ya no, ya no, ya no Ahorita les digo cómo, cómo se llama Antonio Vespucio Iberti Era el nombre del presidente que lo mandó construir Aquí se jugó la Copa Mundial de 1978 Donde Argentina se coronó campeón Lamentablemente, bueno, yo no había caído en ese asunto Ya vieron el video de la dictadura Y se jugó eso, fíjense Yo tenía 10 años de edad Pues uno no hace conciencia, ¿No? Recuerdo apenas en la televisión Ahí los partidos y eso Lo de la final sí lo recuerdo Que lo vieron en mi casa Y, bueno, estaba en plena dictadura Y el campeonato mundial aquí y demás Y bueno, pues aquí una amiga de nosotros Dejó un comentario en el video de la Del ESMA Del ESMA En donde dice que, bueno, cuando se jugó la final La gente que estaba a trabajos forzados ahí en ESMA Y los presos que estaban ahí, bueno, oían la celebración Y eso y eso, bueno, pues es testimonio de gente que sobrevivió Eso que triste y lamentable, pues no, pero eso estaba sucediendo Cuando los que, el país estaba de fiesta, digamos Y mucha gente sufriendo y todo Estamos bien picoteados por los zancudos Sí Y nos estamos moviendo porque hay muchos Entonces, bueno, pues así, dos caras de una misma situación Así que ha sido un gusto llegar aquí a River Plate, ¿No? Sí, sí, muy, muy chido El ESMA queda muy cerca de acá Que como 10 meses caminando Sí, 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 más o menos cerca Y bueno, lo que decíamos hace rato es que está en una mejor zona Sí Que está más bonito que allá en el Boca Pero bueno, igual el Boca es como más de barrio, ¿No? Sí, 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 digamos, está en un lugar sumamente popular Aquí, bueno, pues digamos, es otra clase social la que está en esta parte Que es... Belgrano Belgrano, no es Núñez como comúnmente se le confunde Así que no, esto fue inaugurado el 26 de mayo de 1938 Y lo inauguró el presidente de cual ya hicimos mención Déjenme decirles cuál es la capacidad para que sepan 76 mil espectadores Uno de los más grandes, yo creo que el... Bueno, el primer más grande, Maracaná Que ya iremos a verlo Con 120 mil personas por ahí más o menos, un poco más Y después sigue el Estadio Azteca de México El Monumental con 110 mil personas Y acá 76 mil, uno, sí es cierto, uno de los más grandes que hemos visto Así que bueno, pues no tomamos el tour ahora No, por distintas razones Pero bueno, pues estar aquí en este estadio es un gusto Claro, sí, 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 muy, muy chido Aquí también juega la selección Ah, claro, es la casa de la selección nacional argentina Claro Entonces, pues bueno, muy chido Creo que no podremos venir a ningún partido, ¿no? No, no podemos Sí, hubiéramos querido, pero bueno, ojalá en Brasil se nos dé Sí Y esperamos hayan disfrutado este video Que está ligado con el Boca y ahora con el River A todos los fanáticos de los dos Les mandamos un beso, un saludo y un abrazo Sí Y ya, no se enojen por juntarlos Claro, claro, además gracias a la Argentina A estos clubes, a todos sus jugadores Pasados, presentes y futuros Por regalarnos tan buen fútbol Por gozar con sus jugadores Por gozar con su técnica, con sus hazañas De veras, gracias Yo no soy muy futbolero Pero cuando veo cosas que hacen de veras increíbles Ah, me emociona Así que gracias a los argentinos Ya iremos a Brasil Ya iremos a Brasil Bueno Nos vemos en el próximo video Bye River ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.